Briseño TV, te lo dice, eh, String Armas Briseño Producciones, al nombre de los chicos de Sensual Caricia Briseño Producciones Véanlo a través de la pantalla, gracias Briseño Producciones, tus alegres Briseño Producciones Briseño Producciones, por supuesto, transmitiendo todos los días en vivo Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿cómo están amigos que nos están viendo? Gracias a Briseño Producciones Hoy estamos disfrutando de un gran espectáculo Aquí en el Guaralino Internacional Celebrando un aniversario más de la promotora del espectáculo, Marcabalito Gracias a las cámaras de Briseño Producciones Hoy grabando todo el espectáculo ya en el escenario Sensual Caricia Realmente para nosotros una gran alegría Para poder compartir con ustedes las imágenes Transmisión en vivo y en directo Para todo el Perú y el mundo Briseño Producciones Un público maravilloso que ya está gozando de esta gran fiesta Briseño Producciones lo máximo A nombre de tu amigo Homero Ramos Para toda la gente de Cajamarca y el Perú Gracias Briseño Producciones Estamos con las cámaras de Briseño Producciones Este es el público que se ha dado cita hoy Al local internacional el Guaralino En el escenario a nuestros amigos de String Karma Estamos transmitiendo en vivo Para Briseño Producciones Este es el excelente público que se ha dado cita hoy Al local internacional el Guaralino Ok, buenas noches A esta hora estamos ya con otros amigos de String Karma Este es el público, la algarabía que se han dado cita Al local internacional el Guaralino Mi estimado amigo Estamos con las primeras voces de String Karma ¿Cuál fue la anécdota, una historia más Visitar al Guaralino internacional? No, para qué Muy contentos Muy contentos porque Esto ha sido una gran fiesta Ha sido un punto tal Para qué te voy a decir ¿Cómo lo viviste en el escenario? Yo mi hermano feliz Porque eso es lo que me gusta hacer Lo que me hace hacer de corazón Mira, estamos con la cámara de Briseño Producciones Claro mi hermano Ustedes han estado haciendo la filmación de todo el evento Les invitamos a todos los amigos Que se conecten al Facebook de Briseño Producciones Amigos, buenas noches ¿Cuál fue la algarabía, la alegría de esta noche? Compartí con este lindo público jamarguino En el local internacional, en el Guaralino Bueno, nosotros contentos Siempre el Guaralino La gente de Guaralino siempre nos apoya en las presentaciones Contentos con ellos La gente ha sido un lleno total Así que gracias, agradecido con el público Siempre con ellos Como estimado amigo, colega Eder Hernández Él es el animador de String Karma Por favor, buena noche mi amigo Una vez más nos encontramos aquí En el escenario local internacional Guaralino Muchas gracias a Dios Gracias a toda la gente hermosa Que se ha dado sitio aquí Para compartir con toda nuestra música Cajamarquina String Karma Recalcando, revalorizando Nuestra cultura musical de Cajamarca Y muy felices De verdad queremos agradecer Y una forma muy cordial a usted Gracias por estar aquí Compartiendo nuestra música A más peruanos Hay mucha gente del norte Centro, sur De todo el Perú Que degusten nuestra música Cajamarquina Para algunos no oían todavía Pero gracias a Briseño Briseño TV Justamente Por dar la oportunidad De llegar a nuestros amigos Nuestros hermanos peruanos Tanto de acá Del Perú Y del extranjero Muy agradecido por nuestra parte Ya lo saben chicas Caballeros Se llama todos nuestros amigos Cajamarquina String Karma Estamos con la cámara de Briseño Producciones Hoy celebrando un aniversario de los amigos de Marcavalito Espectáculos Este es el público que se ha dado cita hoy A lo cual el guaranino internacional Con ellos Sensual Caricia Ok Estamos con los chicos de Sensual Caricia ¿Qué tal les estuvo la expectativa esta bonita noche? El aniversario de Marcavalito Bueno, sí Gracias a ellos Expectativa total Éxito rotundo Y agradecemos a todo este público Que siempre están presentes En nuestras presentaciones Y aún quedan más Artistas y grupos Por subir al escenario Contentos Y también queremos saludar a la gente De Briseño Producciones Los mejores en transmisión en vivo A nivel nacional Con los mejores grupos Del Perú Señores Briseño Producciones A nombre de los chicos de Sensual Caricia Un abrazo fuerte Y agradecimiento de todo cariño Con todo corazón Muchísimas gracias Mi estimado amigo Y a todos los chicos de Sensual Caricia Gracias Un gusto Buenas noches Estamos con mi amigo Panchito Palacios El director de Sensual Caricia ¿Cómo estuvo la expectativa esta bonita noche En el aniversario de Marcavalito? Sí, acá participando Con ambas producciones Bueno, gracias al público Que se ha dado cita hoy Y gracias a ustedes también Por esta entrevista De Briseño Producciones Invitamos a toda la gente A visitar el canal Está muy bueno Este lindo público Bailaron con su música Lo gozaron lo máximo ¿Verdad? Sí, grandes grupos musicales Como es Los Alegres de Mamba Marca Y Stream Karma Pues estamos ahí Compartiendo escenario Y muy contentos Lo hemos pasado hoy día Ok, muchísimas gracias Panchito Palacios Fue un gusto Bueno, si se viene Con el público El aniversario De nuestros amigos de Radio Marcavalito En el escenario Los Alegres de Papá Marca Bien, ya estamos a esta hora En la madrugada Con los muchachitos Ellos son Los que imponen la moda La música caja marguina Por supuesto Buenos días ¿Cómo vieron la expectativa Esta bonita madrugada? Muchísimas gracias Qué gusto Volvernos a encontrar Y que a través A través de este canal Que nos ven En la pantalla A nombre de sus alegres De Bambamarca Reciban el saludo Feliz de haber participado En el aniversario De Marcavalito Ok, qué bonito Es un aniversario Un alegría Encontraste con la gente De Caja Marguina Por supuesto Sí, agradecer infinitamente A todos estos grandes paisanos A la gente de Bambamarca Chota, Cutervo, Santa Cruz A la gente de Jaén Y San Marcos Y cómo no decir A toda nuestra linda gente De Perú Que siempre Están con sus alegres De Bambamarca ¡Pucha paisitas! Somos tus alegres! Esta es una alegría Mira, imagínate Tus barzas Por supuesto Si uno Los muchachitos Que ponemos la Moda Tus alegres Eso Estamos con la cámara De Briseño Producciones Briseño Producciones Un saludo para mi amigo Lo conozco de muchos años Así que Véanlo a través de la pantalla Gracias Briseño Producciones Tus alegres